Por tu silencio, pues vinculas nuestra fe. Gracias porque eres muy sencilla. Gracias porque llena de gracia. Gracias, Madre. Gracias. Gracias por tu vida tan callada. Gracias porque vives la palabra. Gracias, Madre. Gracias. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Pues vinculas nuestra fe. Gracias por tu corazón.